Las personas que son capaces de justificar lo injustificable, mientras en Chile exista gente que es capaz de relativizar que a otros y a otras se les encarcele, se les asesine, se les torture, se les haga desaparecer, porque en el solo hecho de pensar distinto no vamos a poder hablar de un Chile que respeta los derechos humanos. Hablemos de impunidad, pero hablemos de las secuelas de la impunidad. Cuando el día de ayer veíamos con indignación, con angustia, condena el ingreso de fuerzas especiales de carabineros a un establecimiento educacional donde hay menores de edad, uno se da cuenta de la barbarie y el daño que significa para un país vivir en impunidad. Cuando carabineros de Chile se les ha legislado para que ellos, frente a un delito supuestamente flagrante, puedan ingresar a un colegio como lo hicieron, es que la democracia que tenemos es profundamente frágil. Cuando en Chile se entra a un liceo donde hay menores de edad y se les maltrata, se les golpea y se les tortura, no vengan a hablar el gobierno de turno que le preocupan los derechos de la infancia, porque esa es parte de la hipocresía que se ha construido en esta lata y eterna transición. En cualquier país que se diga democrático y que respeta los derechos humanos, hoy, a primera hora, el presidente de la República le habría pedido la renuncia al ministro de Educación y al ministro de Justicia y al comandante en jefe de carabineros, porque no puede ser que en Chile, independiente de lo que hayan hecho los jóvenes, porque ni siquiera nos vamos a detener a pensar que el argumento que ellos entregan es verdad. independientemente de lo que haya sido, no puede carabineros ingresar bajo la complicidad de las autoridades de un país a un liceo de Chile y maltratar y abusar de esa manera de menores de edad. Eso se hacía en los años de dictadura. Entrar a los colegios y sacar profesoras en helicóptero se hacía en dictadura. Entrar a los colegios y detener a niños menores de edad se hacía en dictadura. Entonces, ¿qué diablos es lo que está haciendo este gobierno que permite, y particularmente Piñera, independientemente de que es un sujeto de derecha y que el día gobierna con la extrema derecha, al permitir tamaña aberración? Compañeras, compañeros, nunca vamos a justificar ni a aceptar la represión. Pero lo ocurrido ayer en el Instituto Nacional es como pensar esa gota que colma el vaso, que lo revanza, porque intervenir de esa manera es actuar a un panza de la dictadura, de esa misma dictadura que los que hoy día están en la moneda la aplaudían, se enriquecían y subían al cerro Chena con pijitas para adorar al dictador. Por eso es tan necesario mantener esta marca. Por eso es tan importante seguir diciendo que el término de la impunidad es una tarea de futuro, la más importante tarea de futuro. Porque el término de la impunidad va a definir qué democracia es la que vamos a construir. Una democracia donde no nos vamos a poder expresar, donde no vamos a poder ir a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a sus colegios, porque no sabemos si van a entrar a reprimirlos e incluso a matarles. O una democracia que va a respetar la opinión, el derecho a manifestarse y desde las Fuerzas Armadas y de orden se van a subordinar al respeto de los derechos de las personas. Insisto, independientemente de lo que haya pasado ayer frente al Instituto Nacional, lo de ayer es una aberración. Tenemos claro que Piñera no le va a pedir la renuncia a su ministro de Educación y a su ministro del Interior. Pero también tenemos claro que no tienen la estatura ética y moral de seguir en sus cargos porque dejan en la indefensión a los menores, a las menores que hoy día salen a protestar con el legítimo derecho de manifestarse en un país que se dice democrático. Porque queremos verdad, porque queremos justicia para que en Chile y nunca más se haga una realidad. ¡Vamos! 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 ¡Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad! ¡Ninguna democracia se puede levantar! ¡Ninguna democracia con tanta impunidad! El jueves 7, compañeros y compañeras, el jueves 7 a las 18 horas en la Plaza Baquedano por no más impunidad, por degradación a los criminales, a los genocidas. El jueves San Bernardo desde la Jenny Parra en la elaboración de los centros comunitados. La coordinadora de derechos humanos está haciendo este llamamiento para el jueves 7 a las 18 horas en la Plaza Baquedano, Plaza Italia. Jueves 7 a las 18 horas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!